¿Se está bien? Señoras y señores, quiero decirles que también traemos discos o si alguien gusta de un disco se lo podemos perder al mejor precio del mundo no creo que vamos a permitir eso como este ya saben, ahorita paso por la mesa dependiendo dependiendo de su voluntad ¡Suscríbete al canal!